La educación superior entró en dificultades en el mundo, pienso yo, y también en el Ecuador, por limitaciones estrechezas. No olvidemos que el gobierno nacional, en medio de sus penurias, recortó cerca de 100 millones de dólares a la educación superior. Y claro, estos centros han tenido que hacer esfuerzos indecibles para restablecer, mantener de alguna manera su economía y su oferta académica a los estudiantes, a los jóvenes. Eso es lo más importante. Y quiero repetirles algo, porque conozco de cerca nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias al diseño, por cierto, de su rector, el doctor César Montaño, tiene en este momento una oferta digna, digna de copiarse, digna de seguirse, paradigmática. Estoy en contacto con el rectorado de la Andina, con el señor doctor César Montaño, y con él vamos a dialogar sobre estos temas, y concretamente sobre su oferta, que la ha llamado, con gran acierto, la oferta Ecuador. Doctor Montaño, señor rector, le doy una muy cordial bienvenida, y va a empezar nuestro diálogo. Gracias por esta invitación. Siempre es un gusto poder dialogar con usted, estimado Marcelo, y llegar a través de sus micrófonos, de sus redes y contactos, pues, a la ciudadanía. Y ahora con un mensaje muy positivo desde la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Conozco que la universidad habría roto una cierta marca, un récord, ¿no es cierto?, de inscripciones para maestrías, cuarto nivel, pero ahora hay una nueva oferta, que se llama la oferta Ecuador, que tengo entendido apunta a cuatro grandes capítulos. La salud, la educación, restablecer, reestructurar el tejido social muy afectado a este momento, y dar parámetros, guías, ¿no es cierto?, procedimientos para restablecer también una economía ecuatoriana que está en crisis. Así que, la oferta Ecuador, señor rector. Bueno, se trata de apelar a la responsabilidad que nosotros entendemos que tienen, en general, las instituciones de educación superior. En el caso particular de la Universidad Andina Simón Bolívar, es obvio que nosotros tenemos que dar alguna respuesta al país. Todos nos desenvolvemos ahora en el marco de una crisis inusitada, una crisis sin precedentes, y una crisis que tiene aristas muy complejas. Históricamente, a lo largo del devenir de los tiempos, pues, luego de crisis tan complejas, tan profundas como la de la pandemia, aunada a lo que ya veníamos arrastrando en términos de complicaciones económicas en el país, siempre la educación ha sido como un motor que ha ayudado a las sociedades para volver a renacer, para volver a surgir, para volver a tomar rumbo, de tal manera que se pueda recuperar lo que se ha perdido en esas épocas de crisis. La actualidad nos demanda jugar un rol importante en ese sentido. Por eso, la Universidad Andina, en un primer tramo de su oferta general de programas, pudo ajustar los costos de esos programas de maestrías internacionales, maestrías nacionales, profesionales, y también de cursos de especialización superior, de tal manera que, entendiendo la situación tan compleja, de carácter económico sobre todo, podamos abrir las puertas para que cada vez más profesionales, pese a la crisis, puedan lograr una educación de excelencia en el posgrado. Y un segundo capítulo está marcado justamente por lo que decía Marcelo, por la oferta Ecuador, que está compuesta por 12 programas, 12 programas que han sido diseñados, ajustados especialmente para la coyuntura. ¿Por qué se llama oferta Ecuador? Porque estamos convencidos que las universidades, y en este caso la Andina, Simón Bolívar, sede en nuestro país, no puede mirar a otro lado, sino tratar de ver cómo contribuye a la sociedad ecuatoriana para resurgir. En ese sentido, esa oferta Ecuador contiene, como digo, una docena de programas, hay maestrías, hay especializaciones, que se enfocan a los ámbitos que estaba usted comentando, Marcelo. Tal vez los más dañados, los ámbitos en donde hay profesionales que han tenido que plantar cara para contener los efectos negativos de la pandemia. Por ejemplo, el sector educativo, el sector educativo público, las escuelas, no necesariamente de los centros urbanos, escuelas públicas, los colegios también, entonces hay programas dirigidos a los maestros. El sector sanitario, el sector de la salud, también tan afectado por una parte, y por otro lado tan demandado. Son los salvadores en este contexto tan complejo, sin tener necesariamente todos los elementos. Entonces, creemos que una universidad pública internacional como es la Andina, tiene que ofrecer a esos profesionales a un costo todavía más accesible que el de la oferta general de programas, esa posibilidad de formarse en el posgrado. En el ámbito también de los profesionales que están haciendo frente al virus, al coronavirus, por ejemplo, como un riesgo que causa daños en general en el sistema económico, el tejido social, etcétera, también en ese campo hemos diseñado programas especiales que por esta única vez la universidad los está ofreciendo, como digo, a unos costos muy accesibles que implicarían pagos, por ejemplo, de 75 dólares mensuales y con facilidades de pago hasta 24 meses de plazo. Es increíblemente cómodo y barato, ¿no? Si no lo dijera el doctor César Montaño, difícil de creer, pero él es el que ha diseñado esto, este esquema de respeto, de consideración por una situación de estrechez económica sin precedentes. Bien que ha tocado lo económico, señor rector. Grosso modo, todos los 12 programas de docencia, ¿no es cierto?, de maestrías, especialización superior, ¿todos tienen el mismo costo o hay pequeños matices diferenciales entre unos y otros? Todos los programas tienen los mismos costos. Es una oferta que se ha estructurado, como decía, de manera especial. Es única, es decir, solo para esta ocasión en la cual todos podemos coincidir que el país necesita el compromiso y la ayuda y redoblar esfuerzos de parte de las instituciones, en este caso de la educación superior, para formar a los profesionales que necesita el Ecuador para ir saliendo, para ir enrumbándose de nuevo, para reactivar el aparato productivo, el sistema económico, como habíamos dicho, para llegar con una formación de calidad a esos profesionales del ámbito sanitario y de la salud, adicionalmente a quienes enfrentan los riesgos, ¿no? Porque históricamente, por ejemplo, nos hemos preparado para enfrentar riesgos por desastres naturales. Pero estos programas de la oferta Ecuador, parte de esos programas, están enfocados también al ámbito de los riesgos, pero a riesgos que cubren una posibilidad de generación de esos riesgos mucho más amplia. Riesgos antrópicos, como este que tiene que ver con lo sanitario, también con la salud. Es decir, no solo desastres naturales, sino que lo hemos amoldado, lo hemos ajustado, conservando la esencia de programas de la universidad y la calidad, sobre todo, para esta emergencia particular, de tal manera que esos profesionales, por ejemplo, que hacen frente a los riesgos, estén mucho más capacitados. Son los mismos costos, muy reducidos y además con facilidades de pago. Como decíamos, podemos nosotros ajustarnos en este tema, con este beneficio económico a costo ajustado, que implica 75 dólares mensuales, incluso se puede pagar a 24 meses sin intereses, gracias a que la universidad ha logrado gestionar una línea de crédito especial, porque sabemos que nosotros tenemos que estar en primera línea entre los que tenemos compromiso con el país. Si no rimamos el hombro en estos momentos, la situación puede traer un coletazo tremendo que nos lleve a un escenario todavía más dantesco, más complejo, en el aparato social, en lo político también y en lo económico, que pasa a factura tarde o temprano. Es decir, lo que nos deja la pandemia puede ser algo mucho más grave de lo que ya vivimos ahora si no reaccionamos. Usted lo ha dicho, tanto más grave que el propio coronavirus. Le he escuchado hacer hincapié, señor rector, doctor Montaño, en temas de atender a los profesionales de la salud, la educación, como una gran plataforma de relanzamiento, ¿no es cierto?, para capear la crisis económica. En el tema productivo, porque ese es un tema crucial, estoy hablándole de sectores de la producción, la productividad, la industria, el comercio, la agricultura, la economía mismo, ¿no es cierto?, el emprendimiento. Quisiera tocar este capítulo con usted. Sí, realmente nosotros pensamos que las universidades pueden jugar un rol fundamental en este campo. ¿Por qué? Porque son las que pueden trasladar ese conocimiento y también las ideas, las grandes bases para que los profesionales puedan llevar a la práctica propuestas. Propuestas que generen luego estos emprendimientos, la constitución de pequeñas y medianas empresas, porque al tiempo que esas unidades productivas pueden precisamente alimentar, digamos, el sistema económico para que haya circulación y producción antes, ¿no?, de bienes, de servicios, haya circulación de capitales, generan empleo. Yo creo que esta parte no hay que dejarla fuera de un diálogo tan interesante como este. Necesitamos generar empleo, es decir, generar las opciones para que la gente pueda lograr sus recursos con su propio esfuerzo y forjarse de a poco un futuro. Me parece a mí que si nosotros no reaccionamos en el sentido de reactivar el aparato económico, las cosas se pueden complicar. Todo está encadenado, además. Hay que verlo como un sistema. Si se generan esas posibilidades, no solamente, por ejemplo, con créditos que se puede canalizar por ahí desde el sector privado o los gestionados desde el sector público con crédito internacional, créditos para ciertos sectores, para activar la economía, como digo, las empresas, los emprendimientos, esto genera producción, genera mano de obra, genera también consumo y tributación. Es decir, todo está conectado, de tal manera que la gran maquinaria de la economía podría volver a funcionar y a lo mejor de manera mucho más potente de lo que ya lo era en algún momento. Y claro, la educación en esto es sustancial. Cuando tenemos profesionales y gente mejor formada, esa gente tiene las herramientas, tiene el conocimiento, tiene la propuesta y la mirada crítica para saber por dónde poder enrumbar de mejor manera al país. El doctor César Montaño, rector de la Andina, es un profesional con una multivalencia de especializaciones. Una de ellas, yo recuerdo claro, entre otras que él tiene, derecho comunitario, derecho de integración, derecho supranacional, está también su fundamental especialización en materia fiscal tributaria. Y en este sentido, le planteo, señor rector, el gran desafío de la educación superior, de convertirse en un ente orientador de políticas económicas de los gobiernos, cualesquiera que fueran estos gobiernos. Y dentro de la orientación económica, de políticas económicas, está el tema fiscal, el tema tributario. Y le concreto la pregunta, ¿cómo ve usted el esquema general de política económica del gobierno actual de cara a reactivar la economía, a abrir posibilidades, a ponerle dinero a la gente para que la gente tenga con qué demandar, con qué comprar, para que se reactive la oferta de bienes y servicios? ¿Cómo está, cómo lo ve usted, señor rector, el esquema general económico cuando al gobierno le faltan realmente pocos meses? Sí, realmente el horizonte es preocupante. Me parece a mí que en términos estratégicos de cara a la crisis que afrontamos, hay que pensar que algunas soluciones es necesario estructurarlas y llevarlas a la práctica ahora mismo. Es lo que se ha venido haciendo de manera un poquito atropellada, reaccionando, porque nadie estaba también preparado para enfrentar una pandemia como la actual, ni los países más desarrollados del mundo. Entonces, todos, sobre la marcha, incluido el Ecuador, han ido reaccionando, generando algunos ajustes en la legislación, por ejemplo, en materia laboral, en materia de crédito, en materia fiscal, en materia tributaria, un ámbito sustancial en este contexto de crisis. Y adicionalmente, es necesario que nos planteemos también, más allá de lo que ya se ha venido haciendo, cómo vamos a estructurar, por ejemplo, el régimen fiscal, el régimen tributario, lo que tiene que ver con el aparato productivo, para el incentivo a la iniciativa privada, cómo lo vamos a plantear luego de la emergencia. Porque un régimen es el que sirve para afrontar la emergencia. Pero hay que ir pensando en sentar las bases de un régimen que nos permita relanzarnos, es decir, levantarnos de nuevo. El de la emergencia es justamente para afrontar la emergencia. Perdón que sea repetitivo con eso, pero no estamos pensando en este momento necesariamente en relanzar al país. Me parece a mí que en ese ámbito, que es más de carácter institucional, de mirada a mediano y largo plazo, es necesario sentar bases jurídicas, normativas. Usted, Marcelo, ha sido un legislador muy destacado y sabe de lo que estoy hablando. Es necesario sentar esas bases y crear las posibilidades para que la sociedad, el sector privado, obviamente en coordinación, acompañamiento desde el Estado, para que se faciliten los procesos, pueda resurgir y pueda rearmar, sobre todo el aparato productivo. Y la otra gran línea, la que tiene que ver con el hecho de que se requieren recursos. Es decir, no solamente el sector privado va a poner los recursos que se necesita para enfrentar tremendo hueco fiscal que tiene el Ecuador, ¿cierto? Ya sabemos cómo un gobierno anterior saqueó las arcas públicas, cómo nos endeudó de una manera tan irresponsable en la última bonanza económica que ha tenido el Ecuador y creo que es la última que tendremos, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, mucha corrupción, se malgastó el dinero, adicionalmente una deuda grandísima. Bueno, eso ha complicado. Es decir, la pandemia solo vino a profundizar una serie de otros problemas que ya teníamos y el ámbito fiscal es de los que más ha sufrido. Entonces, si el sector privado no va a tener las condiciones para tapar ese hueco fiscal, que lo puede hacer muy parcialmente, el Estado también tiene que hacer alguna gestión. Vemos algunas reacciones en el ámbito, por ejemplo, de la renegociación de la deuda con los acreedores. Me parece que es una buena gestión. Pero claro, solo nos ayuda a ser más manejable y a patear la pelota para adelante de un tramo de esas obligaciones internacionales. Por lo tanto, me parece a mí que hay que ser más agresivos en pensar otras posibles soluciones. Yo creo que tenemos además que tener una posición conjunta a varios países de similares situaciones para que frente a los acreedores internacionales y a estos organismos que pueden activar líneas de crédito para la recuperación después de la pandemia, para poder tener créditos accesibles con intereses muy convenientes para el país, que permitan un pago, digamos, en el largo plazo para que podamos respirar, podamos alimentar de nuevo recursos al sistema económico. Y es un reto muy grande. Esto supera, estimado Marcelo, claramente al gobierno actual, que ya tiene pocos meses de gestión, y va a superar al próximo gobierno. Bueno, por eso es bien interesante lo que decía yo al inicio en esta pregunta, me parece. O sea, hay que sentar las bases institucionales y normativas para el Ecuador del mediano y de largo plazo, para que no caigamos de nuevo en esto de inaugurar políticas por parte de cada gobierno. No, sino que pensemos en políticas de Estado, de tal manera que nos proyectemos en el mediano y en el largo plazo con una línea consistente y sostenible para que las finanzas públicas puedan funcionar. Porque si no, esto solo se puede agravar. No hay otro camino. Me parece que no hay otro camino. Ojalá, doctor Montaño, rector de la Andina, ojalá que, bueno, hablemos del próximo gobierno, estar a portas, sea un gobierno que entienda algo que es norma en el primer mundo. La conexión, la relación íntima, entrañable entre la academia y el gobierno. Entre la academia y la política social, entre la academia y la política económica, la política cultural. Eso es lo que ha faltado históricamente en el Ecuador. Y entonces hacemos votos porque el pueblo ecuatoriano tenga la suficiente sensatez de pensar y de votar, de elegir un gobierno sensible a lo que acabo de plantear. Doctor César Montaño, quisiera que entremos en materia. En la oferta a Ecuador hay una docena de programas. Yo quisiera que usted mencione algunos, todos tienen una gran importancia, sin ninguna duda, pero algunos que se consideren prioritarios para la hora crítica que vive el país. Ciertamente, respecto a lo que acababa de decir usted, Marcelo, me parece a mí que hay que tener la esperanza de que con inteligencia no apostemos en el próximo comicio electoral, pues, por un aventurero, por un populista que aparezca de un día para otro. Ese es el riesgo que siempre hay, que llegue alguien con cantos de sirena a conquistar a la gente y que caigamos de nuevo en la trampa, porque ya ha pasado esto antes. Y que quien llegue, llegue con una visión que convoque a todos, que permita trabajar, como usted decía, al Estado, al sector privado, al sector académico. Esto de acercarse el sector público con el sector privado para pensar en grandes proyectos, hay que hacerlo, porque las puertas estuvieron cerradas por algunos años. Entonces, en ese contexto, la academia puede jugar un rol muy importante. ¿Qué es lo que esperamos? Y justamente ahora, exactamente, justamente ahora, estamos pensando en esta oferta Ecuador. Yo creo que es como que un guiño y un aporte muy interesante desde la academia. Nosotros esperamos que más instituciones de educación superior sigan, digamos, por este camino, en la perspectiva de apostarle a lo que más necesita este rato el Ecuador. Y dentro de la oferta Ecuador, que nosotros hemos estructurado, sí encontramos programas que son, todos tocan con la realidad actual, pero hay algunos que de manera tal vez más evidente, ¿no? Los programas que los hemos incluido en la oferta Ecuador del área de educación son los que van a permitir dotar de toda la experticia, del conocimiento, de herramientas a los maestros. Los maestros han sido muy golpeados en este contexto, muy golpeados. La educación en general, educación primaria, educación secundaria, sobre todo. Es necesario, por lo tanto, fortalecer a esos guerreros de nuestra patria, que son los que están en el día a día, en las aulas con los estudiantes, con los niños. Además, ellos tienen que saber manejar plataformas tecnológicas, tener conocimientos sobre el nuevo contexto. No sabemos cuánto dura el efecto de la pandemia. Entonces, la idea es proveerles a los maestros y a las maestras de nuestro país de esas herramientas, de tal manera que la educación pueda ser elevada de nivel, ser de calidad en cualquiera de los estamentos, sea en la primaria, sea en la secundaria. Otros programas están dirigidos a estos ámbitos que tienen que ver con el manejo de las instituciones, de tal manera que puedan estar capacitadas para responder a los retos de los no previstos, es decir, de las emergencias. Son programas que se proyectan desde el área de gestión. Por un lado, respecto a los riesgos que decíamos, de todo tipo de desastres que se puedan plantear. No solamente estos naturales, sino otros, como estos que tienen que ver con lo sanitario. Pero también desde el área de gestión se proyectan en Oferta Ecuador propuestas que tienen que ver con dar a la gente herramientas para poder plantearse y poder diseñar para llevar luego a la práctica emprendimientos. Emprendimientos que sean los que permitan a la gente dotar, digamos, de una razón para seguir impulsando en perspectiva de su vida, digamos, seguir impulsando su energía hacia objetivos, que les permitan generar recursos, que les permitan producir en algunos ámbitos, que les permitan crear trabajo. Fíjese, Marcelo, que el segmento, por ejemplo, de las empresas familiares en el Ecuador es amplísimo, es muy grande y no ha sido hasta ahora atendido debidamente desde varias instancias. Nosotros creemos que desde la educación de posgrado podemos dar más herramientas, por ejemplo, a ese sector, empresas familiares que crean muchísimo trabajo y que suman al PIB nacional, adicionalmente a las pequeñas y medianas empresas que cubren más o menos la generación del 80% de mano de obra en el Ecuador. Entonces no hay dónde perderse, no hay dónde perderse, hay que apuntar a esos sectores. La práctica, bajar la academia, ¿no es cierto?, a la producción, a la práctica. Esa es una unidad dialéctica entre pensamiento y economía, entre academia, producción y productividad. Así es. Yo siempre he pensado que los grandes objetivos nacionales están marcados por símbolos. Y voy a terminar con usted, señor rector, con un símbolo maravilloso que tenemos, porque el 24 de julio tenemos el aniversario de natalicio de nuestro libertador, cuyo nombre lleva a la universidad. Claro, y esta vez hay que hacer una celebración sui generis, singular, virtual. No se puede hacer la celebración de Bolívar, ¿no es cierto?, como antes la hemos hecho. Quisiera que termine usted, tenemos un par de minutos para que nos explique. Sí, precisamente hemos programado el acto, que va a ser un acto diferente, sui generis. Esperemos que solo sea por esta ocasión. Nos ha tocado reinventarnos no solamente en el quehacer de lo académico, de la investigación, de la vinculación con la sociedad, sino también en el quehacer del día de la universidad, que tiene que ver con estos espacios para los eventos, los webinarios que se pusieron de moda, por ejemplo, los cursos virtuales, etcétera, sino también para los eventos formales de la institución. En ese sentido, está programado para el viernes 24 de julio, la celebración de la fiesta de Bolívar. Lo hacemos con una sesión solemne, va a ser una sesión muy formal, muy de casa adentro, porque las condiciones no permiten hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo con el uso de las redes sociales, de los canales que nos permite la tecnología, las plataformas, estas nuevas que estamos utilizando y que nos han servido de mucho. Creemos que la universidad, pese a la adversidad, ha seguido caminando gracias a la potencia de su comunidad universitaria, donde están los estudiantes, obviamente, los docentes, los funcionarios administrativos, todos los que estamos vinculados a este proyecto académico, y que merecemos hacer un alto el 24 de julio para mirar lo que ha pasado desde el 24 de julio anterior, donde tuvimos una sesión solemne por los 50 años, además de la comunidad andina, con la presencia del secretario general de la CAN. Ahora va a ser diferente, va a ser, como digo, casa adentro, está previsto un espacio artístico cortito, el discurso de orden del rector. Vamos a homenajear a cerca de 30 compañeros y compañeras que cumplen aniversarios en la universidad, 10 años, 20 años y 25 años, y vamos a entregar un reconocimiento especial como consejero honorario de la universidad al ex canciller José Valencia. Él ha sido, digamos, un soporte en la última época para ir reconstruyendo, primero, las relaciones con el Estado, con un nuevo convenio que logramos con la ayuda decidida de él, antes de que sea canciller, logramos rearmar esa relación con el gobierno nacional, y obviamente hay que reconocer la apertura que ha tenido en ese contexto también el presidente actual. Y luego, la posibilidad de que en la cumbre presidencial del día 8 de julio, los presidentes de los países miembros de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hayan incorporado dos puntos específicos relacionados con la Universidad Andina Simón Bolívar y con el mandato de que el Consejo de Cancilleres, en el lapso de 30 días, adopte una decisión andina para fortalecer la universidad, para institucionalizarla y para recuperar esa senda que nos permita, pues, llegar con potencia más allá del Ecuador, a la región y a Sudamérica en general. Todo eso vamos a tener en la sesión solemne del 24 de julio. Encomiable, señor rector. Ha sido para nosotros una complacencia aquí en Enfoque TV, que es matriz de cinco o seis medios más a nivel nacional. Este diálogo estará al aire desde el día lunes, unos días antes de la celebración de Bolívar. Le agradezco, le deseo el mejor de los éxitos y, pues, aceptará usted una cosa, no soy pura, pero que Dios bendiga e impulse sus iniciativas, señor rector, doctor César Montaño. Gracias, Marcelo. Qué gusto haber dialogado con usted y a través de sus canales de difusión, pues, con la ciudadanía en general. Atentos que la oferta Ecuador llega con potencia desde el lunes 20, como una contribución de la Universidad Andina a la sociedad, al país, para que saquemos adelante esto que queremos mucho, que es al Ecuador que nos debe unir y nos debe encontrar en un futuro compartido rápidamente, luego de la pandemia. Tenemos que salir con fuerza. Gracias. Un gran abrazo.